Hoy yo quiero coger una loquera, coger una loquera Guay al porto a la disco, guay al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi mai Amor no mento buena nota, no me responsabilizo cuando me explota Voy tan simota a chumbarme con una gota